Muy buen día, mi nombre es Oscar Rosso, sacerdote encargado de la Comunidad de Todos los Santos en la ciudad de Watertown, Wisconsin. Quiero invitarles a que se reúnan con nosotros este jueves en la Iglesia Evangélica Luterana de América, Emanuel, en la 204, calle 10, para hablar un poquito de los inmigrantes. Pero no me refiero a los inmigrantes que viven en Estados Unidos o los inmigrantes que viven en otros países en Europa o en Asia. Me refiero a inmigrantes que existieron en tiempos bíblicos. Aprenderemos quiénes fueron y qué enseñanzas nos dejan a nosotros como inmigrantes. Hermano y hermana, te invito a que vengas este jueves. Espero verte allá. Por el momento, recuerda que Dios te ama. Bendiciones. Nos vemos el jueves.